como lo venimos haciendo habitualmente para hacer un repaso de la agenda cultural. Ayer estábamos en la conferencia de prensa, pero bueno, en la misma está la información de cultura, también de deportes, toda la información que ofrece nuestra ciudad, con, en este caso, Julieta Pedersoli, para hablar puntualmente de lo que ofrece el área de cultura del municipio y que la gente pueda aprovechar, mayormente gratuita, y lo que no es gratuita con precios muy accesibles, así que vamos a aprovechar en la mañana y contarles a la gente a través de la funcionaria todo lo que tenemos para, o lo que tienen en realidad, para ofrecer. Julieta, y además, bueno, vacaciones de invierno, casi comenzando la segunda semana. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, mucha actividad, ayer, bueno, escuchando la conferencia de prensa, el repaso con todo también de deporte y demás, de una agenda más que nutrida. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, como pusimos, bueno, las salas a disposición, hay ofertas en las dos salas, tanto de la escuela como del teatro, y, bueno, después de algunos proyectos propios del municipio, esta semana estuvimos recorriendo las localidades, también hubo una función distendida en el parque temático. La verdad que, bueno, tanto en las salas como en las propuestas que fuimos pensando nosotros acompañó un montón del público. Los días también fueron, la verdad que mejoró esta semana con el tema del clima, así que también, incluso, estuvimos haciendo actividades al aire libre y las disfrutamos perfectamente. Así que, bueno, bien, por suerte, un buen balance de esta primera semana de vacaciones. Bueno, eso es lo importante, ¿no?, como hablábamos la anterior vez, es que la gente responda, ¿no?, porque ustedes arman una cartelera sin saber, ¿no?, qué va a suceder, y, bueno, que la gente responda me parece más que importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, también es variado, ¿no?, es bastante variado lo que se ofrece, desde lo gratuito hasta entradas accesibles, y es un poquito más, bueno, una entradita un poquito más costosa, pero la gente ha acompañado, hablábamos un poco, y a lo mejor hay mucha gente que no se ha ido de vacaciones, y, bueno, y sí puede permitirse esas salidas como para que los chicos disfruten un poco en las vacaciones, que después es el largo del año, así que hace falta también un poco encontrarse y salir en este receso escolar. Contanos un poquito, si te parece, la agenda del fin de semana, y después nos recordás lo de vacaciones de invierno, si te parece. Dale, buenísimo. Bueno, en principio, hoy todavía tenemos la última, cerrar la semana de, esta primera semana de vacaciones, en la Escuela de Adquiridos Culturales, a las 15 horas, hay una propuesta que se llama Silva Mundo, son canciones para explorar con los niños, las niñas, y son un grupo que viene de Chivilcoy. Y, bueno, y a su vez, hoy en la localidad de O'Higgins, va a estar el show de Daniel Leiro y de Pochi, que es un show de magia y de circo, con entrada libre y gratuita, en la Escuela de Actividades Culturales, sub-sede O'Higgins. Y, bueno, también, lo que es hoy a la noche, se vuelve a poner en escena la obra El extraño caso del señor O'Higgins, bajo la dirección de Rafael Barrientos, y ya, como habíamos comentado, cuando se asignó la obra, ellos, este grupo teatral, grupo taller de teatro, cumple 50 años con el teatro, así que, bueno, mañana, sábado, a las 19 horas van a proyectar un documental sobre la trayectoria, la historia de este grupo de teatro en el teatro italiano, así que están también todos invitados por entrada libre y gratuita. Y después, bueno, sábado y domingo, en la Escuela de Actividades Culturales, a las 14 horas, de 14 a 17, hay una propuesta que se llama Ladrinto Cultural. En esta propuesta, bueno, va a haber canciones, juegos, algo de actividad plástica, manualidades, así que, bueno, para que los niños y las niñas disfruten toda la tarde. Y, bueno, y también el domingo, a las 15 horas, en el Parque Temático, se va a inaugurar el trencito del Parque Temático, que hace unos años que no funcionaba, y para celebrarlo, primero, bueno, va a estar el show de circo y malabares de artistas de acá, de Chacabuco, de Pochi, Danilero, Poppy y Costi. Y como cierre de este festejo, va a actuar el Paso de Chocolate. Esto, obviamente, es libre y gratuito. Y después, en el teatro italiano, a las 15 también, se va a poner la película Mi Villano Favorito 4, en opción 3D. Sí, bueno, Mi Villano Favorito 4 va a estar el domingo a las 15, y también el martes a las 20 horas. Y el lunes a las 18. A ver, tres puestas de esta película en 3D. Bueno, eso sería lo de la semana, después el domingo a las 5. Perdóname, perdóname decir el valor, cuando es 3D era 3.000, ¿no? Sí, cuando es 3D, 3.000. Y después, cuando son propuestas de... Propuestas del Inca, 400 con 200. Y bueno, y después, el domingo, a las 5 de la tarde, la Escuela de Actividades Culturales, junto al Círculo de Ajedrez, organizó un torneo abierto de ajedrez, en este caso del Sistema Suizo, y se va a llevar a cabo en el Club Huracán. Eso también es entrada libre y gratuita. Y después, lo que sería el espacio Inca, dentro de los horarios habituales, se va a pasar una película que se llama Despierta Mamá, el domingo a las 18 y el lunes a las 21, que trata sobre la desaparición de un niño. Y la ruptura, sobre una ruptura de pareja, el domingo a las 21 horas y el martes a las 18. Esto es todo el fin de semana. Y bueno, también comentarles, ayer en la conferencia no nos pudo acompañar el director de Juventud, pero hoy en la tarde, a las 15 horas, en la Raza San Martín hay un encuentro de las escuelas de ritmos urbanos. Eso es libre y gratuito, así que pueden ir a fojar a compañía en tiempo con la reposera, el equipo de mate, a disfrutar la tarde. Y mañana a las 20, a las 15 también, un encuentro de freestyle. Y bueno, también las familias se han acostumbrado a acompañar esta propuesta, que la verdad que es una propuesta muy interesante. Así que bueno, invitamos a los jóvenes y las jóvenes a que se sumen, pero también a las familias que quieren acompañar. Ambas propuestas son a las 15 horas, en la Plaza San Martín, obviamente para todo público. Festejar el día de la amistad en la plaza mañana. Claro, exactamente. Esa es la propuesta de Juventud. Todo eso del fin de semana. Bueno, pasamos, si te parece, a lo que tiene que ver también con el fin de semana y el resto de los días respecto a las vacaciones de invierno, que la oferta también es variada. Sí. Bueno, en principio, el lunes a las 15 va a estar la película, esta es del Inca, Un gato con suerte, y a las 18 les decía mi villero favorito. El martes a las 15, nuevamente Un gato con suerte, en este caso, con función distendida. Habíamos dicho, les habíamos comentado la semana pasada, que sería con una... Se regula el tema del sonido y las luces de acuerdo a las necesidades de las niñeces. Y también pueden deambular por la sala y estar más tranquilos, tanto ellos como las familias. Y después, a las 20, se repite mi villano favorito 4. Y el martes y el jueves, también en la Escuela de Artividades Culturales de Usted de O'Higgins, hay una propuesta que se llama Acampamento Literario, llevada a cabo por la doctora Claudia Altamiranda. Eso también es gratuito, es una propuesta que se hace en conjunto desde la Escuela de Actividades y la Secretaría de Cultura para los niños y las niñas de allá, de la localidad. Y después, bueno, el miércoles 24, tenemos dos propuestas, una a las 15, en el Teatro Italiano, se llama Gullubú, es una banda de música y de actores. Participa en ella Cuki Arrante, que es la violinista, que vino para el Festival de Músicos Unidos, es un grupo de Chivilcoy, la verdad que es una propuesta muy interesante, y son todas canciones de Marielena Walsh. Y después, a las 17, en la Casa de la Cultura, hay una función de títeres, se llama El Último Tren, el titiritero es Diego Suárez, que es de Bragado, y esta propuesta viene desde el Instituto Cultural, así que en la entrada es libre y gratuito. Yo ahí de lo que les hago, aconsejo que vayan de entrano, porque no sé si no va a quedar chiquito, el hall de la Casa de la Cultura, pero bueno, eso venía como una propuesta para bibliotecas, por eso tenía que ser, tenía que ser ahí, en la Casa de la Cultura. Y bueno, después el jueves, a las 15 en el Teatro Italiano, y a las 18.30, se vuelve a poner en escena Shrek, la comedia musical, eso también se puso en escena ayer, la verdad que yo fui un ratito, en la segunda función, estaba el teatro colmado de gente, una propuesta muy interesante, de la compañía Arcoiris, ahí participan Anne y Karina Golomiese, desde la Escuela de Danzas, son parte de esta compañía, la verdad que una apuesta muy interesante, también con Yamir Alonso, Matías Nati, Marcos Armendariz, así que bueno, vale la pena tomarse el ratito de ir a ver ese espectáculo. Y bueno, y después el viernes, viernes sí, el Entidad Italiano, también una comedia musical, a cargo de New Dance, de Matías Salas, ellos lo hicieron en la Escuela de Actividades Culturales, esta semana, Don Matías y la fábrica de juguetes, y el viernes 26, en el teatro, Alicia en el País de las Maravillas, así que bueno, ahí también otra propuesta interesante. Y el viernes, en la Escuela de Actividades Culturales, subsidio Jim, va a haber un show de circo, de Daniel Leroy, no, perdón, el viernes 26, es en la Escuela Cancha y Pabuco, a las 15, el show del circo, de Daniel Leroy Pochi. Y bueno, pues al fin de semana, nos encontramos el 27, el 27, con la propuesta de Maravillosa Música, que ya hemos estado comentando, que es un programa que viene de provincia, de fomento de las bandas juveniles, vienen cuatro bandas, de Junín y de Chivicoy, que vienen a competir, en esta instancia de cierre final de la sección, y bueno, como cierre, toca la banda Los Chipitos. Esto va a arrancar alrededor de las 14 horas, frente a la municipalidad. Así que el intendente, me parece que para que no se arme ninguna discusión, de las preguntas que por ahí nos hacemos, de dónde sale el dinero, para este tipo de bandas, aclaró de que viene todo pago por provincia, y que no hay ninguna erogación del municipio. Banda, escenario, bueno, todo lo que tiene que ver con gastos. El escenario, el sonido, la banda, todas las bandas que vienen, el jurado, bueno, todo, porque es un programa armado por provincia, así que viene todo costeado. Ayer vinieron de la productora, para ver el lugar del escenario, las cuestiones de la técnica, sí, sí, todo costeado por provincia, y bueno, nosotros la verdad que, cuando nos avisan, si nos interesa traer alguna de estas propuestas, a través de las gestiones de la diputada Miquel Oliveto, nosotros siempre decimos que sí, no, la idea es que tener todas las propuestas de cultura que podamos acercar a los vecinos y a las vecinas, nos parece que más que interesante, enseguida nos ponemos a trabajar y a gestionar lo que nos toca desde el municipio. Sí, bueno, estamos muy contentos, me parece que es una propuesta que también va a generar la visita de localidades vecinas, las bandas que vienen a competir incluso, son de Chibicó y Junín, así que seguramente van a traer gente de allá, y bueno, también estamos encargándonos de hacer la publicidad nosotros como para que nos visiten, y bueno, también aprovechar desde el turismo, que vengan a visitarnos, a pasar la tarde, y bueno, y a disfrutar después, a lo mejor, el resto del día en las confiterías y en los comercios locales, ¿no? que eso también es muy importante, promover la visita y el consumo local. Y bueno, después para cerrar, el domingo 28 cerraríamos lo que es vacaciones de invierno, también con el show de Costi, Daniel Nero, Pochi y Popi, de Circo y Malabares, esto ya delante del monumento en la Plaza San Martín. Perfecto, no me des datos, porque si no sería mezclar, ya dijimos mucho, pero ya empezaron a reunirse, ¿no? Ayer, por lo que va a ser el aniversario de nuestra ciudad. Sí, 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 seguramente, bueno, nada, un adelanto, Feria de Sabores, con astronómicos y colectividades, que ya se están sumando, y bueno, y un desfile cívico criollo, que va a ser el domingo 4, eso sí lo podemos adelantar, porque bueno, la idea es también que ya se empiecen a organizar, cada una de las dependencias municipales van a empezar a convocar con invitaciones, pero bueno, para que ya también el público lo sepa, al que quiera participar, ya se empiece a organizar para sumarse. Perfecto. Bueno, de los torneos dejamos parado otro momento, ya creo que faltan pocos días para que arranque lo que tiene que ver con la etapa que sigue. Te pregunto, no sé si tenés información, porque ya se realizó el primer sorteo para los que pagaron al contado la rifa de la Escuela de Actividades Culturales, bueno, que tenían la finalidad del techo, si se pudieron vender todos los números, si todavía hay números, si fue bien la venta. Mira, la verdad que la venta muy bien, estamos muy contentos, muy contentas, pero bueno, son 5.000 números, así que todavía quedan números para vender. el sorteo final recién es el 27 de septiembre, ahora todavía como un poquito más de apuro, porque había un sorteo extra de quien la compraba antes del 12 de julio, que era de 800.000 pesos, la beneficiaria fue una vecina de Oji, pero bueno, no, sí todavía en la Escuela de Actividades Culturales, sigue habiendo números para vender, así que bueno, los invitamos, los invitamos a que nos acompañen en esta patriada que está haciendo la cooperadora de la escuela, porque bueno, es una rifa accesible, pero bueno, entre todos sumamos y ayudamos a que se pueda concretar este proyecto de reparar el techo de la escuela. Bueno, hay que de hecho la invitación también entonces a aquellos que no la han adquirido todavía. Bueno, no sé si nos querés decir algo más, sino que la gente acompañe y que el tiempo también, el clima. Sí, esperemos que este fin de semana, si bien hace falta el agua, pero bueno, que nos deje hacer los eventos esos ratitos, aunque sea para que justo este fin de semana hay varias propuestas al aire libre. Seguro. Bueno, que tengas buen fin de semana, Julieta, y gracias como siempre por toda la información. No, gracias a vos y bueno, buen fin de semana para todos y para todas. Muchas gracias, que tengas buen día. Chau, chau. Chau. Si sonar bien y entretener.